I would like to begin by addressing the heinous attack. Mis amigos, esta es una prueba de que el Titán nunca estuvo de acuerdo a lo acontecido en el Capitolio el 6 de enero. Recordemos mis patriotas sus palabras y déjame tu comentario. Muchas gracias a todos. Dios los bendiga y que viva Trump trascendente 2024. Me gustaría comenzar abordando la agresión atroz al Capitolio de los Estados Unidos. Como todos los estadounidenses, estoy indignado por la violencia, la ilegalidad y el caos. Inmediatamente desplegué la Guardia Nacional y las fuerzas federales para asegurar el edificio y expulsar a los intrusos. América es y siempre debe ser una nación de ley y ella. Los manifestantes que se infiltraron en el Capitolio han profanado el asiento de la democracia estadounidense. A aquellos que participaron en actos de violencia y destrucción no representan a nuestro país. Y a aquellos que quebrantaron la ley, pagarán. Acabamos de pasar por una elección intensa y las emociones están a flor de piel. Pero ahora los ánimos deben enfriarse y restaurarse la calma. Debemos continuar con el negocio de América. Mi campaña persiguió vigorosamente todas las vías legales para aclarar los resultados electorales. Mi único objetivo era garantizar la integridad del voto. Al hacerlo, estaba luchando para defender la democracia estadounidense. Sigo creyendo firmemente que debemos reformar nuestras leyes electorales para verificar la identidad y elegibilidad de todos los votantes y garantizar la fe y confianza en todas las elecciones futuras. Ahora, el Congreso ha certificado los resultados. Una nueva administración será inaugurada el 20 de enero. Mi enfoque ahora se centra en garantizar una transición de poder suave, ordenada y sin problemas. Este momento requiere sanación y reconciliación. Debemos revitalizar los sagrados vínculos del amor y lealtad que nos unen como una sola familia nacional. A los ciudadanos de nuestro país, servir como su presidente ha sido el honor de mi vida. Y a todos mis maravillosos seguidores, sé que están decepcionados. Pero también quiero que sepan que nuestro increíble viaje solo está comenzando, gracias. Dios te bendiga a ti y bendiga a América. Y tú dime, ¿qué opinas? ¿Será que los oscuros no supieron de ese discurso? Déjame tu comentario y que viva Trump Tracedante 2024. Gracias. Gracias. Gracias.